¿Por qué hoy sí estoy diciendo Curebocas y yo mismo me puse uno, más aquí lo tengo? ¿Y por qué antes no? Por una sencilla razón. Cuando tuvimos la Jornada Nacional de Sana Distancia, que sigue vigente y termina el 30 de mayo y que hay que aprovechar sus últimos días, el énfasis fundamental fue quédate en casa. Entonces, si empezamos a desviar la atención pública con elementos auxiliares de dudosa efectividad, entonces se empiezan a relajar las medidas fundamentales que nos han llevado a una reducción de 75 por ciento en la velocidad de los contagios. Segundo, hemos explicado que en México, dadas una serie de características sociales y económicas de enorme desigualdad, nos ha interesado que el sujeto o la sujeto de la intervención no sea la persona, no sea la persona. México es distintivo en ese sentido. La persona no es la protagonista de las intervenciones, sino los elementos estructurales, el trabajo, los espacios públicos y las escuelas. Por lo tanto, la responsabilidad de que haya una desmovilización fuera del espacio público es de esos elementos estructurales, de las personas dueñas de las empresas, de quien administra el Sistema Nacional Educativo, de que tiene responsabilidades administrativas sobre el espacio público. Y lo hicimos a propósito por las razones que hemos explicado en otra ocasión. Introducir el cubrebocas hubiera resultado en una confusión, como ocurrió en varios municipios, en donde se empieza a querer ejercer la acción coercitiva sobre la persona, poniéndoles multas, cuatro mil ochocientos pesos, entiendo, en algunos municipios cercanos, o se les quiere arrestar, como ocurrió en algunas entidades federativas. Estamos en contra de ello. Termino. Ahora que concluirá la Jornada Nacional de Sana Distancia, a pesar de que en algunas entidades federativas se seguirá durante un tiempo definido restringiendo la movilidad en el espacio público, se vuelve un elemento auxiliar de la prevención en aquellos espacios cerrados, como el transporte, en donde se va a empezar a recuperar la movilidad. Entonces, estar en un microbus o en un autobús o en el metro con una proximidad que no permite la sana distancia puede ser de ayuda utilizar el cubrebocas, pero insisto, para evitar que quien tiene el virus lo propague, no para una mascarilla de protección para quien lo recibe. Esas son las motivaciones para hoy sí y ayer no. Afortunadamente, hasta el día de hoy, 25 de mayo, no tengo ningún síntoma compatible con COVID y lo usé por dos razones. Una, lo que ya expliqué extensamente, para ir posicionando el uso de este dispositivo como un elemento auxiliar de la prevención, particularmente en espacios cerrados, una vez que concluye la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y otro por respeto, desde luego, a las instituciones y a las disposiciones que en ese contexto local ha hecho el Comando Operativo COVID del Instituto Mexicano del Seguro Social, que dirige nuestro muy querido maestro Sobe Robledo. Se utiliza, algunos de ellos, como es este modelo, no todos son iguales, tienen una barra de un material metálico, maleable, que hace una especie de molde para la nariz. Estos tienen unas cómodas orejeras, hay unos que se ponen por arriba del… Entonces, hay que cuidar que el borde esté arriba. Y se pone así, se articula las orejas, hay quienes tenemos suficiente oreja, y se mantiene así. Nótese que aquí entra el aire y aquí, si yo tuviera COVID, estaría en posibilidad de proyectar cierta cantidad de aire con también partículas, es decir, no es una protección absoluta del paso de estas partículas. ¿También se caducan otros? Caducan, estos generalmente pueden durar en un uso continuo, una jornada de trabajo, y estos se deben desechar en un sitio seguro, en una bolsa roja de residuos peligrosos, biológicos, infecciosos. Este yo lo voy a tirar, yo no tengo síntomas, como lo he dicho, y estoy asumiendo que no tengo transmisión y cuidaré que nadie en mi familia o en mis cercanos lo toque.